Cerecita Cerecita de mi monte, silvestre frutica mía Eres juguito de amor en corazón de alegría Cerecita de mi monte, silvestre frutica mía Eres juguito de amor en corazón de alegría Eres canto de ilusión cuando adornan tus colores Eres canto de ilusión cuando adornan tus colores Y el verdor de tu ramita donde cuajaron tus flores Y el verdor de tu ramita donde cuajaron tus flores A pesar de que eres buena y de sabor exquisito Nadie siembra tu semilla, nadie llega a tu arbolito A pesar de que eres buena y de sabor exquisito Nadie siembra tu semilla, nadie llega a tu arbolito A pesar de que eres buena y de sabor exquisito Nadie siembra tu semilla, nadie llega a tu arbolito A pesar de que eres buena y de sabor exquisito Nadie siembra tu semilla, nadie llega a tu arbolito La 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 la